¿Una regla con coágulos afecta para conseguir el embarazo? La aparición de coágulos en la menstruación no debe afectar a la consecución del embarazo. Sin embargo, si estos coágulos aparecen con otros síntomas como un sangrado menstrual muy abundante o dolores menstruales, sí que podrían estar afectando a la fertilidad de la mujer, ya que podrían estar relacionados con otras patologías como miomas o endometriosis. Por lo tanto, en el caso de presentar coágulos asociados a otros síntomas o si estos coágulos son muy frecuentes o de un tamaño grande, de un tamaño considerable, pues se recomienda consultar al especialista para que pueda realizar la valoración oportuna a la mujer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!